¿Qué es la tarántula? 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 Bienvenidos a un nuevo video de Search. A nuestras espaldas se encuentra el mercado de San Juan Cucivex. Está este mercado ubicado en el centro de la Ciudad de México, entre Buentono y Luis Moya. Es uno de los mercados más antiguos de la Ciudad de México. Este mercado hace muchos años era un punto de reunión para la venta de esclavos. ¿Se imaginan eso? Y además era un punto donde aquí pasaban trajineras para poder transportar mercancía. El día de hoy vamos a entrar a este mercado. Y es muy curioso porque aquí hay un taco de tarántula. Venden a la crane. Así es, aquí adentro hay distintos locales para la venta de distintos platillos exóticos. Pero no solamente eso. El mercado también vende como los muchos otros verduras, frutas y algunos otros productos que cuestan un poco más de trabajo encontrar en un mercado tradicional. Este mercado tiene el nombre del francés Ernesto Cucivex, que hace muchos años fue un representante muy importante para el comercio y además para terminar con las castas. Así que amigos, no hablemos más. ¡Acompáñenme! ¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¿Gustan ver la carta? Tenemos lugares a este lado. Una tapa, una bagueta, navarra especial a sus órdenes. Tres copas de vino tinta, degustación de carnes y quesos y el postre. Por lo que ustedes desean elegir a sus órdenes. Tenemos también quesos importados, tenemos jamoncito serrano. Lo que gusten chicos, a sus órdenes. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aspícate a mi canal! ¡Apícate aynos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sabe mal, pero suena muy feo. Pero no sabe mal, sabe bueno. No sabe mal, pero no me gusta. Está rico, está bastante agradable el sabor, está muy muy rico con ajillo, sabe muy bueno. ¿Qué pasa? No, rinca, ya está muerto. Yo tengo curiosidad. No, no me gusta verlo. Yo creo que yo voy a iniciar con un alacrán. ¿Quién es grande o chico? No sé. El chico están 130 y el grande es 300. ¿Es muy chico o muy muy chico? Pues, más o menos, más o menos. ¿Y el grande si ya? ¿Y el grande si ya? ¿Y el grande si ya? No, pues un grande a ver. Para que me dejen ver el fútbol, le llevo un plástico de estos y les pongo una película. Le pongo en su televisión, le llevo un plástico y vamos, no me molesten. Se acaba el partido fútbol y ya se acabaron. Y prueba este. Pero aquí nadie da pruebas, ¿eh? Ah, no? Ah, estamos agradecidísimos por eso. Pruebanos. Uy, miren, este tamaño está grande. Es el chapulín trostado. ¿Es más crujiente o...? Uy, sale, pruebanos. Mira, este es el granote de mi vida. Con este también. No, prueba no. Este es el salsa en la boca. Está tostado, nada más. A ver, vamos a probar este chapulín trostado. Vamos a ver. Sí es más grande que el que yo he comido. Vamos a ver qué tal. Luego, luego, truena. Claro, ahora esto, mira. También, este es salsa. No pica. Este, por ejemplo, fue para mozzarella. O esta, pimienta. ¿Dónde estoy, amigo? Le llevo un fraco más grande. Le echan a la rosa, los frijoles, a la tropa. Esa es muy rica. Esas son de Madagascar. Esas son de la pucarachas de Madagascar. Estas son pucarachas de Madagascar. De Madagascar. Y aquí... Ya se los traigo, yo es de Durango. Ah, de Durango. Y el salsa, allá los traigo. Este es un alacrán de Durango, nos comenta. Está vivo, vean. Está a la espera, está con el alicón pendiente. Todo. Ay, sí se ve. Esto si nos pica directito al ir. No se crea, tierra mala no muere. Sí, pero que ha causado una hinchazón o qué es lo que... Sí, duro, duro. Aquí se come todo. Ay, caray. Es decir, sobra aquí, tiene mucha demanda aquí también. Mira, la pucaracha, mira, ahí está. Esto si está bien gigante. Y bueno, el alacrán es lo que sí se ve. Ah, sí es. Está bien impresionante. Para que vean la variedad, amigos. Carne de camalí, avestruz, renado, codrilo. Misiotes también. Por allá un corte. Acá tenemos... Rural. Millor. Gracias a la puesta. ¿Qué buscabas, amigo? Lo que necesito, menos real. Alacrán es lo que nos vamos a comer, a ahorita. Ya, para que te das un primero y un después alacrán. Claro. Se ve. ¿Eh? Ay, yo malo de la luz. Este ya está, amor. De hecho, cuando comen, se ve muy interesante porque abren su boca como el del depredador. Así. Venga, mira, así. Muy interesante. Los ganas, amigo. Gracias. Ok. Y ya, ¿verdad? Gracias. 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 Vamos a probar la de hormiga chikatana. Creo que hay un cacho de hormiga. Esta es como hierrosita, pero también está agradable el sabor. Sabe muy rica. No sé como a qué describirles el sabor, porque es muy peculiar, pero están muy buenos. ¿Quieres una maricota? Sí. Esta es la de Madagascar, ¿verdad? Ajá. ¿Esta de dónde la traen ustedes? Todos son de cultivos. Todos mis animales son de cultivos, de Kiradhermos. Y esta como qué sabor tiene, qué textura. Pruébala, pruébala, hermano. Nada de parada es muy diferente, hermano. ¿Quieres tocarla? Tocala. Se siente raro. Sientes como si te mordiera, pero son sus patitas. No, pero no pasó, hombre. Ponga tu palma así porque se siente menos feo así. Porque si te empieza a caminar así del otro lado. Que se la des a ella. Oye, eso es extraño, ¿eh? Cuando te caminas hacia arriba, se siente más extraño. Parece la textura de un nodo de plástico, pero bueno. Mira, que se la pongan en el cuello acá. Ay, no. ¿Verdad? Ay, no te preocupes, bro. Pero bueno, es finalmente un animalito. Corren rápido, ¿eh? ¿Qué te llevan? Ay, sí. Si te llevas traigo, sí. Como es costo, como va a baile así. Ay, creo que así sale corriendo, ¿verdad? Que se la va a comer, dice. Sí. Bueno, amigos. Quiero que vean. Esto es para empezar a abrir el apetito. Vean nada más lo que tenemos por aquí. Nada más y nada menos que un alacrán. Pues sí, aquí está el alacrán. Vean ese aguijón. Vean. Sí, es como un alfiler. Puede esto lastimar, entonces se recomienda quitarlo para que no te piques las encías, para que no te causes algún daño. Pero vean también la presentación. La verdad es que sí se ve bastante bonita. Se ve antojable. Y de este lado tenemos un shot de mezcal. Yo creo que sí va a ser para agarrar valor. Pues bueno, vamos a probarlo. Todos los sabores que tenga, por ejemplo, ayudante a algo o algo así. Ok. Lo que hace el limón es como alimentar tu ropa también. A todo lobo, ¿no? Como es de naranja, es para acompañar tu mezcal. Agarra la naranja, la vayas a sentir con tu sal, con tu chupas. Bueno, vamos a ver, amigos. Ya no demoremos más. Primero, bueno, vamos a... Agarrar el limoncito para quitarnos, retirarnos cualquier otro sabor que tengamos de la boca. Un poco de naranja, que sale chilipuí. Vean. Como olvida, llevas un tramo como es caro. Ya tengo unos colores de bautotero. Ya tengo unos colores de bautotero. Bueno, está bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Arte Sanabo, Raqueño. Ellos hacen, personalmente, dos niños en la sierra. Están metiendo ellos de barro y de caceta. Está muy bueno y no rampa como otros que... 48 grados. 48 grados de agujón. Pero está muy bueno. Vamos a quitarle el agujón. Y todo esto vamos a quitarlo ahí. Y está... Estoy temblando, la verdad. Está bastante crujiente, amigos. Todo dice la cosa. Y la otra cosa se hace igual, los venados. Bueno, en tu lengua. ¿Cómo no vas a encontrar la lengua? Lo descalzas de tu lengua. De amor. Cada que estás corriendo, hoy estás respirando. Y de las exhalas, para que sepan mejor la comida. Amigos, estoy llegado a la hora. Vamos a darle. Bueno, está muy bueno. Sabe... Sabe muy crujiente. No me imaginé que tuviera este chucharrón. Está muy bueno. Es un libro corto de cortada. Exacto. Sí tiene mucha demanda aquí, hijo de nuevo. Exacto. No hay que juzgar. Si se ve bueno, hay que comerlo. Esta está feo, güey. Pero está muy bueno. Sabe como el chucharrón. Es lo que les podría decir. Muy doradito. Y esa como carnita, está bastante buena. Tienen que venir a probarlo. Es que a muchos les hacen poquitos. ¿Cómo me voy a comer una? Es que se ve feo. ¿Cómo me voy a comer una tarátula? ¿Cómo me voy a comer una puparaza? Es que la apariencia no estamos acostumbrados a comerlo. Pero realmente es muy bueno. Yo lo que sentí ahorita, sí como que lo tienes que masticar bien, bien, bien. Te lo pasas y así también percibes bien tus sabores. Pero sí como que sientes que se seca mucho la boca. Por eso vamos a tomar más mezcal para que pasemos este. Para escuelas gastronómicas. Por eso manejo lo que son los mezcaleros. El tabaco en hoja. Ese tabaco que viene, este viene sin nada de proceso fin. Aquí también manejo esto. Esto es el hongo de maíz. Pero este yo lo mando, por ejemplo, a Rusia. Es un hongo de coche de cirradado. Aquí tengo un chef. Inclusive ese también, igual, también es raro de verlo aquí. ¿Cuál? Este que tengo que ver. Esto qué es, señor? Esto es un panal de avispa. Bien, ¿hace tiempo en el mercado? Sí, aquí, mira. Sí, es un panal, este es normal. Este es de abeja. Ah, sí. Pero este es de avispa. Ah, ok. Y esto lo ocupo principalmente, lo utilizamos para estudiantes. ¿Qué forma? Haz de cuenta que el estudiante lo que hace ya le da el uso que él necesita. Ya sea que lo rellene con cualquier dulce o cualquier chocolate. Y haz de cuenta que hace una especie como de artesanía para darle presentación a su platillo. Tengo también las vainas de cacao. Esa es también curado, ya lo que sirve para comer. Lo utilizan para presentación de cacao. De hecho, esta era nuestra moneda. ¿Ah, sí? Sí. También te manejo lo que es la flor de chocolate. Chocolate. ¿La flor de chocolate? Ajá. Esta es la flor del cacao. Esa me está la vez que está. Sí, mira. Cuélelo. Y esto es la flor. Cada flor es una vaina de las que ves ahí. Que tengo ahí. San Juan. San Juan, de lo que hablamos, es de que San Juan, por eso San Juan lo que es San Juan. No tanto digas por lo que es un mercado común. Ahora, otra de las cosas que también manejo ahorita es esta tijonía. Esto es un artesano mexicano, más reconocido fuera de mi país que aquí mismo. ¿Sí? Él hace esto, hace la calavera que ves en Chacultebé, que nunca le encuentras el hilo. Y aparte tiene un ratón. De gracia, te vuelvo a repetir. Llegas, el ingenio que le pone a esto, hay que saberlo hacer. Y de hecho él participa a nivel nacional con el ingenio que le pone a estos productos. ¿Y dices que es mejor allá en el extranjero reconocido? Mejor reconocido allá. Y acá es un de... Ah, allá hay más, sí. Sí, cierto. ¿Cuál es? Este también, de chiles, manejo si te digas, manejo variedad de chiles. Este chile es el chiltepín. Uno de los chiles más cotizados. Cotizados. ¿En qué forma en todos los chiles? Tanto a lo que es el sabor y el picor. Estos son chilpallas, que es de Veracruz. Estos son de Chihuahua. Y este es el de Sonora. Y uno pica más. Este es el que pica más. Y tengo también el habanero chocolate, el habanero negro. Esto es decir, es un habanero que es el segundo más picoso del mundo. Después del habanero del fantasma, sigue este. Pero este es un chile que la verdad, sinceramente, no te miento. Me ha tocado a los mexicanos que en esta serie no le hacen ni cosquillas esto. Porque están imputados en puzas aquí. Ya estamos aquí. Pero tú se lo das a un extranjero esto, olvídate. Sí, a ellos no les gusta el picante. Y es un chile que es la monta para él. Que ya ha de cuenta que es muy fuerte el sabor. ¿El sabor? Y el picor que tiene. Usted tiene mucha variedad para las escuelas. De hecho, sí, que voy a repetir es esto. Nosotros aquí, desde la vainilla en vara, lo que son las chapulín que ves ahí. El chapulín que ves ahí no está aquí. Este de aquí, ¿verdad? No está congelado. Este es natural. No, hasta el color que ven. Sí, de hecho, mis compañeros de acá lo venden congelados. Yo no. Sí cambia, ¿verdad? Yo traigo, claro. Ya está en el sabor. Nosotros aquí en el mercado, te vuelvo a repetir. Y los, por ejemplo, chiles. Chiles de Murita. Y la verdad, aquí me llega mucho el cantero. Sinceramente, que maravilla con todo lo que tenemos. Bienvenidos. Estamos en las tapas de San Juan. Preparamos tapas, baguettes, croquecía de vino, degustación de quesos, postre y venta granal de productos importados. Manchego, gruyere, matambri, todo a granel desde un buen precio. Abrimos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Desde la mañana ya tenemos todo el servicio. Abrimos prácticamente todo el año, excepto 25 y 1 de enero. Esos son los colmillos. Ajá. Esos son los colmillos. Bueno amigos, ya de este lado nos están preparando la tarántula. Es un proceso que primero se tienen que quemar los pelitos. Porque eso es lo que puede provocar reacciones en nuestro organismo. Finalmente así es el proceso que se tiene que hacer. Después de ello, se fríe ya en aceite caliente. Esta tarántula que se está viendo ahí, pues está congelada. Es para que no sufran tanto el proceso. Y pues ya después se hace el resto para poderla consumir. Así que pues, sigamos. Sí, porque eso puede ser tóxico, ¿no amigo? Sí, los pelitos. ¿Cómo que te podría pasar si no estuviera muy limpia? ¿Qué pasa si no estuviera muy limpia? Sí, por haberte una reacción alérgica. Ok. ¿Pero no es letal? No. Ah, bueno. Ok. 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 Bueno amigos, pues ha llegado la hora de poder probar por primera vez el taco de tarántula. Que no es letal, como se ha dicho. Pero sí hay que estar como que preparados para poderlo probar. No es como que fácil. Ya después del alacrán, pues como que vas subiendo a este otro nivel y así. Yo les recomiendo que si van a probar el taco de tarántula, hagan eso. Primero empiecen con algo pequeñito, puede ser chapullines, hormigas y después le suben un nivel más, puede ser el alacrán, que la verdad está muy sabroso. Y después, bueno, yo creo que sí, ya si llegan al último, échense un taco de tarántula. Porque pues sí, no estamos acostumbrados a ver este tipo de insectos, más por su tamaño, más porque sabemos que pueden ser venenosos. Pero no tiene nada de malo, es una comida obviamente prehispánica, que se comía hace mucho tiempo. Y pues no juzguemos más, agarramos un poco de valor con este shot de mezcal de marihuana y pues vamos a darle. Así que, buen provecho. Vamos. Bueno amigos, pues ya llegaron más insectos, pero bueno. Vamos a darle, vamos a probar una patita sola para ver qué sabor tiene. Una chiquita. Esta. Esta es una patita, vamos a ver a qué sabe. Vamos a darle. Se le ven los melitos todavía, no sé si los alcancen a nadie. Pues vamos a darle. Pa' dentro, ¿no? El sabor es muy tostado. De hecho, muy similar al de alacrán. Quizá un poquito más, como sabor a carbón. Bueno, nada fuera de otro mundo. No sabe mal. Sabe mal, pero no sabe mal. Vamos a agarrar una más grande para aquí. Pues vean, esta es más grande. Pero realmente el sabor no es tan malo, o sea, sabe muy tostado, muy quemadito. Y si sabe como ligeramente a carnita, como cuando estás mordiendo los huesitos del pollo, así, muy pegaditos, que es más hueso que carne, algo así. Vamos a darle. De verdad, no sabe mal, ya. Como que si lo tienes que masticar, más lo normal, pero nada de otro modo. Ah, toda, toda la quieres. No, no, no. Muy bien, perfecto. Pues aquí vamos a ver qué tal. Es que tú ya probaste el alacrán, o sea, yo no he probado nada. No, pero no sabe mal. De verdad, no sabe mal. Tú mastica, 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 mastica. ¿Verdad que no sabe mal? No, es como el alacrán. Ay, ni probó el alacrán. ¿Sabes qué? Yo probé el alacrán. Ni siquiera probó el alacrán. Probé el alacrán. Probé el alacrán. Amigos, pues vamos a probar el mezcal, para eso vamos a agarrar un poco de limón, vamos a echarle un poquito de sal, de gusano. A su salud. Bueno amigos, pues ya vamos a darle la mordida buena, la grande. Vamos a acomodarla primero. Vamos a echarle un poquito de limón, digo, yo a todo le echo limón, pero pues, digo, para que nos pase mejor, vamos a echarle unas gotitas de limón. Vamos a echarle un poquito de sal, de gusano también, pues a ver a qué sabe también. Ya se me sale, pero yo creo que así sabe, pues vamos a darle ahora sí la buena. Vamos a ver si pescamos un poquito de la carneta, a ver, acérquense un poquito para acá, para que tome bien eso. Ahí va, ahí va, eh. No hay vuelta atrás, así que. Es mejor no verlo, amigos. Es mejor solamente pescar la mordida, masticarlo bien, saborear. Y el aguacate, casi un buen contraste. Me gustó justamente esta presentación. Lo crujiente de la tostada, un poco de limón, el aguacate y lo crujiente de la tarántula, está bastante bueno. Tienen que venir a probarlo. Bueno, amigos, este es uno de jabalí, este de jabalí, el tigre. Este es uno de tigre. Estos son caros, ¿verdad, Cari? En ocho mil y este te vale seiscientos pesos. En ocho mil pesos, seiscientos pesos, uno de ese caballero. Y también aquí, vete, amigo. Vamos a buscar. Amiga, hola. Hola, tengo el chiquitarrate. Bueno, los divisas también, entonces los vendes aquí. Igual los vendemos, amigo. Igual ya te lo podemos, igual la mandala a hacer de oro y todo, que va a ser más caro. Bueno, camarógrafa, le toca darle su mordida. Así que, vamos a cambiar. Estamos aquí con la camarógrafa. Bueno, ya, ya, le toca darle la mordida estrella a nuestro taco de tarantula. Que, ya vamos casi a la mitad, ya vamos avanzando un poco. De verdad, no sabe mal. De verdad, se ve mal, pero no es tal cual. Está listo. Es una cosa, ¿verdad? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué tal está? ¿Qué nos puedes decir del sabor de la rincón? Muy bien, pero en donde casi no agarra nada. Realmente no agarra mucho, pero si se comía ahí unas patitas, se puede ver. Esa estrella sabría, amigo. Con el otro de rincón. Bueno, ya. Brenda se ha comido todas las patitas, me dejó lo más sabroso que es la pancita. Vamos a darle clara. Bueno, ya sabe como un taco de chicharrón. ¿Verdad que sí? Bueno, amigos, pues ya vamos a morder ahora sí lo que es la pancita de la tarántula. Que es, yo me imagino que es la carnita, ¿no? Pues se ve más gordo ahí. Como les digo, es mejor no ver, así que vamos a darle una mordida grande. ¡Ay, carajo! Ahí va la buena, ahí va la buena. Que eso me da pedo morderle ahí. Ya, ahora sí va la buena, amigos. Uy, que vean eso, miren. ¿Sí ven? Desaparro. Ahí va, eh. ¡Oh, demonios! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí sentí feo ahí! No. Me sí le di bastante de hora de la mordida. Sí sabe carne. La neta no sabe mal, eh. No puedo creer que me esté comiendo esto. Sí le estaba sacando, pero no, no sabe mal. Ahí va otro. Bueno, hay que vas a secarlo bien, pero realmente, no sé si es esta tarántula en este caso pero la verdad estaba buena no tiene un sabor como particular más que nada es la textura es crujiente pero es a la vez blanda no sé si es porque estaba fresca pero yo creo que deben de probarlo sin duda no es algo malo y finalmente es una buena experiencia este taquito de 500 pesitos la verdad es que está bastante bueno y pues tienen que venirlo a probar aquí al mercado de San Juan hola que tal soy Manuel Castillo soy socio de Peral Café San Baje es una cafetería de especialidad que se ubica aquí en el mercado de San Juan mercado de comida exótica un negocio familiar empezamos en la pandemia ahora tenemos un año tres meses de operaciones lo que proponemos es el café de especialidad mexicano en este momento tenemos café de Veracruz próximamente vamos a meter café de Oaxaca por ejemplo estos son para filtrados que es de una cafetería de Tijuana lo compramos en una expo para tener presencia aquí en nuestro local y tener esa retroalimentación dentro del mundo de especialidad bueno este es el café en verde que es el que estamos seleccionando para mandar a tostar en este caso es un caracolillo de Oaxaca se selecciona y ya vamos a tostar para en unos 15 días ya tienen aquí en Barra la presencia de este café el caracolillo si les explico es un defecto del café pero dentro del mundo de especialidad también es apreciado el caracolillo es porque en lugar de ser dos semillas se hace como un caracol generalmente el café es así son dos semillas pero en el caracolillo no se hacen las dos semillas sino que se hace un caracol un caracol no hay eso perales debido a la actitud de los gatos perales pues los gatos domésticos que tienen una exactitud medio salvajona porque bueno eran domésticos y si los mandas a la calle o a la calle tienen que volver a ese instinto natural que también tenemos los pines les gusta el diseño igual también trabajamos en esa parte pero en una imagen muy bien y si a la gente le ha encantado nos esperamos aquí en el mercado de Sade Juan en el local número 19 entrando del rincón a la mano izquierda de martes a domingo en el horario del mercado de 10 de la mañana a que cierre 5 o 6 de la tarde os he dicho para el apagado en el mundo